Agradecemos la compañía esta mañana de José Rijo, un experto en asuntos presupuestarios que deseamos fuera de cámara que se preocupa no solamente de la formulación del presupuesto, muchos nos centramos en la formulación, él se centra en la ejecución del presupuesto y ya este tiene un trimestre, vamos a conversar precisamente de la ejecución del presupuesto en este primer trimestre. Pero comienza por el año pasado, ya acaba de ser enviado al Congreso. Le quería preguntar eso, ¿qué pasó al final del año pasado y qué está pasando al principio con el presupuesto? Muy buenos días, un gran placer como siempre Juan Bolívar, don Rafael. Fíjate, ¿el gobierno remitió al Congreso el estado de recaudación e inversión de la renta del año 2016? No creo. Sí tengo entendido que se los remitió a la Cámara de Cuentas para que la Cámara de Cuentas rinda el informe correspondiente al 2016 antes del 30 de abril. Pero lo mandó ya al Congreso la Cámara de Cuentas, ¿no? No, no. Lo que se conoció la semana pasada fue el informe correspondiente al año 2015. 2015. Ah, ese fue el del 2015. Sí, sí, sí. Ese fue el del año 2015. Correcto. Ah, carajo. Yo creí que era el del año pasado. No, no. Y se aprobó de manera incorrecta porque el Congreso no tiene que aprobar el informe de la Cámara de Cuentas. De acuerdo a la Constitución, el artículo 93, Ordinar 2, Literal A, se aprueba o se rechaza el estado de recaudación de las rentas que debe remitir el Poder Ejecutivo al Congreso durante la primera legislatura ordinaria. Hecho que no ocurrió, porque inclusive en el mes de agosto el diputado Wellington Arnold le solicitó a la Presidenta de la Cámara que le solicitara a su hermano que cumpliera con la Constitución enviando el estado de recaudación e inversión de las rentas. Y todavía ese estado del año 2015 no ha llegado. O sea, lo tenía que haber enviado en la primera legislatura del año pasado. Del 2016. Pero lo mandaron ahora en la del 2016. No, no lo mandaron. 17. No, la Cámara de Cuentas cumplió con su informe. Nada más el informe. El 30 de abril del 2016. Y un año después la Cámara de Diputados conoció ese informe y lo aprobó. El del 30 de abril del año pasado, el que aprobó ahora. El que aprobó ahora. Por lo tanto, eso. Ahora, de acuerdo al estado de recaudación e inversión de las rentas del año 2016, el gobierno dice que termina con un déficit del 2.3% del PIB. Sin embargo, todos los datos nos dan que el déficit terminó por encima del 3.5% del PIB. El fondo estableció el déficit en el 4.1% del PIB, el déficit consolidado. Yo creí que había sido 3.8. No, 4.3. El déficit consolidado que estableció el 4.3. En el último informe. En el último informe del 27 de marzo. Entonces, y la calificadora de riesgo, Fixed Rating, estableció que el déficit del gobierno central fue de 3.2% del PIB. Del gobierno central. Del gobierno central solamente. Y el gobierno dice que 2.73%. Porque el gobierno sigue transfiriendo gastos del año pasado a este año. Por ejemplo, en el primer trimestre de marzo, el Ministerio de Obras Públicas pagó 1.960 millones de pesos de Obras Ejecutadas del Corredor Duarte II, que no estaban presupuestadas ni siquiera en el presupuesto del año 2017. 16. 17. En el 17. Pero pagó. Pagó 1.960 en los primeros tres meses. Eso quiere decir que era de antes. Que eran gastos del año pasado. Igualmente, en los dos primeros meses, entre enero y febrero, el gobierno pagó 17.000 millones de pesos de línea de crédito al banco de reserva que no se registraron en el año 2016. O sea, que eso hay que convenir que esos pagos de ahora son déficit del año pasado que no se... Indudablemente. Que sí, parte del gasto que no se registró en esa ocasión. Además, uno lo ve por el nivel de financiamiento que hay que buscar, ¿no? Porque... En total, ¿cuántos son en esos dos renglones que el gobierno difirió para este año? Alrededor de 47.000 millones de pesos. Eso habría que sumárselo al déficit que confesó el gobierno el año pasado. Claro que sí, porque no se registraron como gastos del año 2016. Pero nadie se entera de esas cosas en esta sociedad. ¿Quién? Tú nada más. Tú eres el único que te entera. No, no. Hay mucha gente ya preocupada con el problema fiscal, ¿no? Y... Por cierto, en estos días dicen que en el Banco Mundial y los funcionarios del gobierno estaban conociendo un informe nuevo del Banco Mundial sobre los problemas fiscales del país y la sostenibilidad. Y parece que eso viene duro. Bueno, mira, si... ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco. Pero si tomamos lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, el 27 de marzo. La junta de directores que validó el informe que hicieron los técnicos que visitaron aquí. El Fondo dice que la deuda consolidada es de... para el año... es del 49.70% en el año 2016. Pero que el 17 va a terminar con el 51.10. Y el 18, 52.30. Es decir, que hay un incremento sostenido de la deuda. Eso no lo está diciendo el Fondo en su informe del año... de este año, sobre el artículo cuarto. Y pone que el pago de intereses, que es una de las partes fundamentales, representó el año pasado el 4.1%. Este año va a terminar con 4.4% y el próximo año 4.6%. ¿De qué? Del PIB. Es decir... Solo... no, pero no solo los intereses. Los intereses. Y el capital, ¿no? No, no, intereses, Juan Bolívar. Solamente los intereses. Y eso nos está indicando a nosotros que cada día la deuda se va incrementando. Pero no es el Fondo Monetario Internacional que lo dice. En noviembre del año pasado, ustedes recordarán, que el Ministerio de Hacienda promocionó muchísimo que la calificadora de riesgo, Fisk Rating, le había aumentado la calificación a República Dominicana de B-ABB. Y eso fue una promoción increíble. Sin embargo, ahora el 4 de abril, Fisk Rating, que en entonces, en noviembre decía que como producto de las medidas administrativas que estaba haciendo la administración tributaria, iba a lograr un incremento del 0.6% del PIB en los ingresos, ¿no? Dice, no, nada más, ahora dice que nada más va a ser un 0.3. Y que el déficit sostenido de 3.2% promedio desde el 2008 al 2016 ya crea una situación de alta sensibilidad de la deuda dominicana. Y cuando dice que los intereses, al aumentar los intereses de la Reserva Federal y el 70% de nuestra deuda estar en dólares norteamericanos, eso va a afectar tremendamente el riesgo país. A tal extremo que cuando ellos comparan los intereses con relación a los ingresos, y aquí viene uno de los... A los ingresos. A los ingresos. No al Producto Interno Bruto. No al Producto Interno Bruto. Ellos dicen que República Dominicana en el año 2016 terminó con el 17.1%. Sin embargo, Hacienda, en su estado de recaudación del 2016, lo coloca en 18.8%. ¿Qué dice entonces, Fitch, con relación a este indicador? De que nosotros representamos más del doble de la media de los países con calificación de riego BB. La relación de intereses sobre impuestos para los países con calificación BB es de 7.8%. Y nosotros, el año pasado, terminamos en 18.8%. Y en el primer trimestre de enero-marzo, esa relación está en 22.8%. Y con relación a los impuestos, está en 23.6%, es decir, un 24%. Que de cada 100 pesos de impuestos que nosotros hemos pagado en el primer trimestre, ya el gobierno ha tenido que disponer de 24 pesos sólo para intereses. Sólo para intereses. Y si le suma el pago de la deuda, ¿cuánto alcanza? Ahí es que alcanza. Al 50%. Al 49.8% que dijo el... Sí, porque es 26.5% la parte correspondiente al pago de la deuda. Del capital de la deuda. Del capital de la deuda en este trimestre. Eso, de acuerdo a Fitch, hace que República Dominicana... Fitch, explícale a los televidentes. Fitch Ratings es una de las principales y más prestigiosas calificadoras de riesgos país. Es la que determina, es como Muzdi, que la otra, Standard & Poor's, que establecen frente a los inversores internacionales, cuál es el nivel de riesgo de invertir en ese país. Y ya está diciendo que República Dominicana, un indicador que se establece entre la deuda, los intereses de la deuda y los ingresos con relación al total de la deuda, nosotros estamos en el 251%. Mientras la media de los países BB con esa calificación, con ese mismo nivel de riesgo, están en 179%. ¿Cuál es la relación en este primer trimestre entre ingresos y gastos del gobierno? Bueno, con cifras preliminares, al 31 de marzo, el déficit del gobierno central es de 25.600 millones de pesos. Eso es un punto 7% del PIB. Bueno, Vita, sí, se proyecta sobre 100.000 millones, entonces el déficit es en el año. Fitch Rating proyecta en un 3% el déficit de, que es alrededor de 109.000, 110.000 millones de pesos, que nosotros lo habíamos previsto, porque habíamos dicho cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto, que el gobierno estaba siendo demasiado optimista con la estimación de los ingresos. Y en eso coincidieron creo que todos los economistas de República Dominicana. Y muestra de ello es que en el primer trimestre los ingresos apenas, con relación al 2016, apenas han crecido un 6%. Cuando del 2015 al 2016 creció un 10.5%. Entonces, eso está indicando que, claro, los primeros tres meses no son de grandes recaudaciones, pero cuando uno ve que el impuesto, que el ITEB, por ejemplo, crece menos del 4%, uno comienza a preocuparse. Eso quiere decir que cada día más personas están evadiendo el pago del impuesto por la alta tasa de interés. Además, por la alta tasa que se paga de un 18%. Además, hay un componente político y de momento. Como aquí ha habido una demanda de toda la sociedad dominicana por el caso de Odebrecht, en estos tres meses, desde el 22 de enero, el color verde viene siendo el color favorito de todos los dominicanos, a gloria y honra para Juan Bolívar y para mí, que somos estrellitas, ¿no? Tú andas con tu colbata verde. Yo ando con mi colbata verde porque nosotros estamos... Ese movimiento que reclama de sanciones, que reclama el fin de la impunidad, no ha tenido respuesta por parte del gobierno. A tal extremo que en lugar de buscar una solución, ¿qué hacen los primeros tres meses? Que le transfiere más de 10 mil millones de pesos a Odebrecht por obras ejecutadas o en ejecución que tiene el gobierno. Solamente el Ministerio de Obras Públicas le transfirió más de 3 mil millones de pesos, un 192% de lo que había presupuestado para todo el año, para las obras de Odebrecht. ¿192% en los tres meses? En los tres meses. O sea que el doble de lo que está presupuestado para todo el año. Para todo el año. ¿Cómo va a ser? Sí, porque le pagó 1.960 millones en tres obras que no estaban contempladas, que son las que refería anteriormente del Corredor Duarte II. Pero ¿cuántas obras que está ejecutando Debrecht ahora mismo? Yo creí que eran cuatro en total. En presupuesto está la carretera Miche-Sabana de la Mar, que es la continuación de Bávaro-Ubero-Alto-Miches. Sí. Está la de... Esa es una. Piedra Blanca, San José de Ocoa, Sabana Larga. Van dos. ¿No? Está la de... Algo que ya se ejecutó, como fue la carretera Ecovía de Santiago, la Circunvalación Norte. ¿No? Son básicamente... O sea que esa ya está concluida, pero se está pagando ahora. Se está pagando ahora. Y para esa, tenía presupuestado 482 millones de pesos. Para todo el año. Sí, pero ya le dieron 523 millones de pesos. O sea, ¿cómo es posible que le den más de lo que está en el presupuesto? El 108%. Pero en un trimestre. En un trimestre. Y hay otra que está en esa condición, que tenga así una ejecución a... Bueno, la de Miche, Sabana de la Mar, de 276 millones en el presupuesto, 644 millones de pesos. El 233%... Le dieron en un trimestre. En un trimestre. No, igualmente... Y eso no es ilegal. Totalmente, eso es violatorio. Increíblemente, eso violenta inclusive el último decreto 1517 del presidente, que ordena que no se puede ejecutar nada, que no esté debidamente presupuestado. No, no se habla de presupuestados, sino que haya fondos. Bueno, pero es que eso lo dice la ley. Nosotros nos hemos cansado de decir aquí que ninguna institución puede endeudarse porque tiene que hacer una programación trimestral, la Dirección General de Presupuestos, aprobarle ese compromiso, y no puede ejecutar ninguna obra que no tenga previamente los presupuestados. Eso lo dice la ley orgánica de presupuestos. Pero hubo que tirar un decreto. Para que se cumpla la ley. Un absurdo. Ahora, hay otra partida que se le entrega a Odebrecht, que es lo que tiene que ver con Punta Catalina, que están consignados en transferencia de capital, que se hacen las obligaciones del Tesoro a la CDEEE. Ahí hay un presupuesto de transferencia de capital para Punta Catalina de 12.219 millones de pesos. Y se le ha transferido ya 7.037 millones, es decir, el 58% en tres meses. Hay un apuro por cubrir el dinero que se le debe a Odebrecht, antes de sancionar una empresa que a todas luces ha sido declarada como parte del crimen organizado. Eso es más de 150 millones de dólares, entonces. 220 millones, alrededor de 220 millones. Si tú sumas 3.300 que se le está dando por obras públicas más los 7.000, te da unos 10.300 y te da alrededor de 230 millones de dólares. Mucho más del duplo del soborno que supuestamente se comprometió la empresa a pagar. Violando todo, la ley de compra de visión inhabilitada. Mientras eso está sucediendo, que se está transfiriendo eso a tu juicio, ¿cuál es la composición del gasto del gobierno en este momento en términos de gastos e inversión? ¿En qué ha gastado el gobierno? Bien, el 82% del gasto, alrededor del 82% ha sido gasto corriente. Gasto corriente. Y el 18% del gasto de capital. Pero el gasto de capital está asignado por estas partidas que se le están pagando a Odebrecht. Donde el 37% del total de gasto de capital ha sido para Odebrecht. Lo cual perjudica tremendamente la inversión de capital en el sector social. Por ejemplo, de 65 hospitales que están consignados en el presupuesto, hay 43 hospitales con apenas 800 y tantos millones de pesos presupuestados que no le han dado un centavo. Entonces, se privilegia... Hay 43 de los hospitales en reconstrucción que no han recibido un centavo en el primer trimestre. No, ni un peso. Pero hubo otros que sí recibieron y algunos parece que recibieron mucho más de lo que tenían en el presupuesto. Ahí se repite la historia. Ahí se repite la historia. Por ejemplo, hay varios hospitales que tienen hasta un 200% de lo que tenían originalmente presupuestado. Y al que más se está beneficiando es al hospital Luis Eduardo Aibar, que ya lleva 500 millones de pesos en un trimestre. Y en total, desde el 2013 que viene apareciendo este hospital, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, en el presupuesto general del Estado, se le han entregado alrededor de 3.500 millones de pesos, lleva la remodelación y construcción del Luis Eduardo Aibar. El hospital de los Hidalgos de Puerto Plata también tiene una ejecución de 1.172%. 1.172%. Es que no entendemos cómo es que se planifica. Y el Pina de San Cristóbal tiene una ejecución del 89% en el trimestre. Del 89% de lo que correspondía al año entero. Hay otros como el Hospital Regional de San Pedro de Macorí y el Musa, que le han dado ya el 111% de lo que tenía en el presupuesto para el año entero. Y tú decías, el de La Vega tiene 652%. Oiga, lo que quiere decir esto es que le tocaban 3.920.000, ¿verdad? Sí. Y le han dado, en el año entero, y le han dado 25 millones y medio. Sí. O sea, 652, más de seis veces lo que le tocaba para el año entero en un trimestre. ¿Qué ha pasado con...? Y el de la Altagracia, 530%. Con el gasto... Pero tú tienes seguridad de estas cifras. Pero, ¿cómo que si tengo seguridad? Yo quisiera que me la desmintieran. Que la desmintieran. Sí. Gasto social consignado en el presupuesto y cómo se está ejecutando. Bueno, indudablemente que el gasto en servicios sociales es el que corresponde a la mayor partida de los gastos. Pero esto está consignado por lo que se gasta en educación. Pero en salud, en salud pública solamente, muchas gracias, el 8% del presupuesto se gastó en salud. ¿No? Y nosotros deberíamos andar por alrededor del 15% en gasto de salud. Lo que nos indica a nosotros que el peso del pago de los intereses, la disminución de los ingresos, ha imposibilitado al gobierno ejecutar real y efectivamente la inversión social en el primer trimestre. A tal extremo de que el gobierno tiene autorizado para todo el año, tenía autorizado para colocar bonos globales por 1.200 millones de dólares. De una vez lo colocó y aprovechó la buena tasa antes de que vengan estos choques que va a tener el incremento de la tasa del dólar con las demás monedas y el incremento de la tasa de interés. Pero en bonos internos, en bonos internos que se iban a ir en el año entero colocando, ya el gobierno al 4, al 5 de abril, ha emitido 39 mil millones de pesos en bonos internos. Es decir, le ha sacado a la economía privada 39 mil millones de pesos para poder cubrir sus gastos del primer trimestre y los que van siguiendo próximamente. Eso está indicando de que en lugar de tener una emisión de alrededor de 1.300 millones de dólares en bonos internos, el gobierno va a tener que emitir alrededor de 1.800 este año, se va a tener que incrementar porque, lo que hemos repetido, los organismos multilaterales, Banco Mundial B, no le están desembolsando al gobierno para apoyo presupuestario. Y se insistió en poner en el presupuesto de este año 27 mil millones de pesos de apoyo presupuestario y a la fecha no se registra ningún desembolso de esos 27 mil millones. En el primer trimestre nada de eso. No se registra. No se registra, por lo menos. No se registra. Esa debe ser la principal fuente de la estrecha, de la rigidez de caja que tiene el gobierno, del bajo flujo de caja. Claro. Y que tiene que utilizar más bonos, muchos bonos. Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene el otro problema de la insostenibilidad de este modelo. Es que de los bonos emitidos, 8.800 millones han tenido que utilizarse para el pago de los intereses. Repite eso otra vez. Nosotros pagamos de intereses en el primer trimestre más de 27 mil millones de pesos. Por intereses de la deuda. De intereses de la deuda. Eso era tanto externa como interna. Tanto externa como interna. De esos intereses, 8.800 millones tuvo que ser pagado con bonos, con endeudamiento. Coger prestado para pagar intereses. Para pagar intereses. Entonces, eso te está indicando a ti que la deuda no va a disminuir. No. Que va a seguir aumentando porque estamos capitalizando los intereses. Cada vez que usted capitaliza los intereses, usted incrementa el monto de capital que usted debe. Sí. Y eso solamente puede detenerse con una gran reforma estructural que lo dice el Fondo, que lo dice Fish, que lo dice el Banco Mundial. Pero que el gobierno entiende que como tiene una estabilidad macroeconómica, como tiene una baja inflación, como manipula el precio del dólar, como tiene un crecimiento del año pasado del 6.6% del PIB, pues aquí todo está bien. ¿No? Pero lo que nos estamos encaminando es a una gran crisis que podría ser ajustada por el mercado. Y cuando el mercado ajusta la economía, indudablemente quienes los más perjudicados son los más pobres. Bueno, el asunto es que eso se viene viendo desde hace varios años y sin embargo se ha mantenido. Y ha mantenido la estabilidad de precios. La devaluación ha sido pequeña en los últimos años. Bueno, hay varias razones de eso. Y la principal razón es la gran cantidad de dinero buscando dónde invertir en los mercados internacionales. Hay países en Europa que usted tiene que pagar para que le cuiden el dinero. Es decir, que tiene rendimiento negativo. En Estados Unidos hasta el año pasado usted no conseguía más del 0.4, 0.5% al año de interés. Entonces, si República Dominicana que tenía capacidad... Es decir, el medio por ciento... El medio por ciento. Para que la gente lo entienda, un medio por ciento eran los intereses que se estaban pagando. Entonces, si República Dominicana está ofertando 5.8 o 6% en un bono, en dólares, indudablemente que ese inversionista vea atractivo hacer la inversión. Entonces, República Dominicana tuvo acceso a un crédito, digamos así, bueno y oportuno para la República Dominicana. Pero, ¿qué sucede? Que ya Fitch está diciendo, ¿no? Eso va a afectar la carga de intereses para la República Dominicana porque el dólar está subiendo. Y ese es otro problema. Como el dólar estaba en unos niveles con relación a las demás monedas sin apreciarse, no afectaba a la economía dominicana. Igualmente, al haber tanto dinero, la inflación era nula prácticamente también. Entonces, nosotros, las materias primas que importamos no han estado afectadas por la inflación. Al comenzarse a afectar, a ver inflación en los países con los cuales nosotros importamos nuestros productos, nuestros productos van a comenzar a sentir la inflación. Además, el componente del petróleo ha ayudado bastante a la estabilidad de precios porque hemos necesitado buscar menos dólares para cubrir la cuota de hidrocarburos, lo cual también le ha representado al gobierno una fuente importante de ingresos que desgraciadamente lo ha utilizado para pago de intereses. Bueno, cuando uno ve tu informe, hay un problema, que este primer trimestre se compara con el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre del año pasado estaba fuera de liga, como dicen los deportistas, los beibolistas. Ese estaba fuera de liga porque era la liga de la elección, de la reelección, y entonces ahí hay demasiada evidencia. Por ejemplo, en los gráficos que tenemos aquí. No, pero fíjate, Juan Molina, eso lo quise hacer para que la gente viera la alta discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos y el nivel clientelar que se le da a la disposición de los impuestos que paga la gente. Del año 2015 al año 2016, el crecimiento de los gastos corrientes fue de un 21%. En cambio, del año 2016 al 2017 apenas es de un 3%. Es decir, menos gastos corrientes se reduce. Drásticamente. Pero lo grave es la inversión, lo grave es la inversión, porque en el gasto de capital es donde se genera la mayor cantidad de corrupción y el mayor nivel de clientelismo. El gasto de capital creció un 202% del 2015 al 2016. En cambio, del 2016 al 2017 se reduce en un 24%. Y se reduce en un 24% porque el gobierno le está pagando más a Odebrecht que lo que le corresponde en el periodo. Porque si no fuera eso, la reducción fuera todavía mayor. Mayor. El problema es que, como tiene ese compromiso con esta constructora y su asociado dominicano, la reducción fue menor. Pero esa ha sido la norma desde el 2008 para acá. En el año de elecciones se incrementan enormemente los gastos de capital. O sea... Principalmente pavimentación de calles. Exacto, lo mismo tú lo resaltaste el año pasado, pero aquí ahora en comparación con el trimestre ahora queda más evidente. Que el año pasado fue 202% el crecimiento en el periodo. Y ahora es cuánto? Descreció 24. Y ahora es menos 24. El año pasado fue más 202%. Ahora es menos 24%. Para que tengamos una idea, de 12 mil millones que se invirtieron en el año 2015, en el año 2016, en el primer trimestre se subió a 36 mil millones. 24 mil millones de pesos más en un trimestre, precisamente para la reelección. Y ahora bajó a 27. Entonces, ese nivel, esa ejecución del gasto público, la falta de combate a la corrupción y la impunidad, la no respuesta ante los problemas de Odebrecht, yo creo que cada día más el ciudadano dice, ¿y para qué le voy a pagar impuesto al gobierno? Y cada día más gente se está yendo a la evasión. Porque no veo una señal clara de que el dinero del pueblo no va a ser costumbrado. Pero a finales del año pasado, sin embargo, el gobierno logró disminuir la brecha que tenía en la recaudación y terminó, digamos, creo que con 3 mil millones apenas de déficit en las recaudaciones que se habían presupuestado. En un momento se presentaba 15, 16 mil el déficit. Así es. ¿Qué pasó? El gobierno tuvo una efectiva recaudación en el último trimestre del año. Sí, sí, hubo un esfuerzo por la parte de la administración tributaria de recaudar. Y ahora no se mantiene en este primer trimestre ese esfuerzo. También, pero es que el esfuerzo tributario, y nosotros siempre lo hemos dicho, no le iba a generar los recursos al gobierno que se requiere. Si aquí no hay una reforma fiscal integral donde se revise la calidad del gasto, donde no invirtamos un millón de pesos en utensilios médicos mientras invertimos 297 millones de pesos en publicidad y propaganda. Es decir, hasta que no haya, no se eleve la calidad del gasto, que lo dice el Fondo Monetario, que lo dice FIS, no vamos a tener respuesta a quitar este modelo que nos está llevando a una crisis necesariamente. El problema es que el gobierno vive en una burbuja, en una burbuja donde no se entera de nada, donde no es posible que un grupo de ingenieros esté hablando de que se le deben 3.500 millones de pesos de obra, de contrata de hace 8, 10 años, cuando cada año esa disminución de cuentas por pagar se ha ido incrementando de unos mil millones que había en el 2011 a 26 mil millones de pesos presupuestados para el año 2017, y unos 32 mil que se pagaron el año pasado. A tal extremo, Juan y Rafael, que en diciembre el presidente de la República mandó una modificación a la ley de presupuestos y ahí solicitó que le autorizaran 4.200 millones de pesos de deuda que no se sabe de dónde fue que salieron. Bueno, hay muchas cosas que son misteriosas, pero al fin de cuentas quedan evidenciadas en los números. ¿Y dónde es que tú encuentras todos esos numeritos? Bueno, no, yo creo que una de las cosas que tiene que reconocérsele a la Dirección General de Presupuestos y Hacienda es el portal fiscal de transparencia. El portal, esto sale de los datos oficiales. Y del sistema. No es que te lo contara. No, 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 no. Nosotros utilizamos informaciones que vamos acumulando año tras año, tenemos años acumulando las informaciones, haciendo nuestra serie de tiempo, y utilizamos lo que publica, aunque el Ministerio de Hacienda publica un mes más tarde lo que nosotros decimos, ¿no? Nosotros dijimos que en los dos primeros meses del año el déficit andaba por alrededor de 13.000 millones de pesos y el Ministerio de Hacienda lo puso en 12.500 en el primer trimestre. Porque manejamos cifras indudablemente preliminares y podemos tener una ligera variación, pero son datos oficiales. Y ahora tú sostienes que es 25.600 en el trimestre. 25.000 en el primer trimestre. Al 31 de marzo. Todavía Hacienda no ha dicho cuánto es para el primer trimestre. No, tenemos que esperar como a final de mes o a principio del mes de mayo. Bueno, pues hay que agradecerle una vez más muchísimo como a economista, abogado y experto en asuntos fiscales, José Rijo, Presbot, por su compañía de este... ¿Tú no eras abogado también? No, no, no. Ah, no. No, no, no. Yo creí que también eras abogado. No. Bueno, los años en el Congreso Nacional nos ayudó bastante a hacer el análisis de la técnica legislativa y el seguimiento a las leyes. Porque definitivamente nuestro problema es el cumplimiento de la ley. Bueno, pero sí, en lo que no hay duda es que José Rijo, Presbot, es uno de los principales expertos en asuntos fiscales y que le da seguimiento estricto todo el año. Y siempre acepta venir a conversar con nosotros cuando pasa ese primer trimestre. Bueno, al final del año volvemos a hablar aquí. Y cuando está en el país. Tal vez te pongan atención. Sí, sí, está en el país. Porque él ahora está internacionalizado. No, no, no. No, no. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias.